¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Ya lo ven. Hoy hacemos el telediario desde aquí, desde la Plaza de Oriente con el Palacio Real de Fondo, uno de los escenarios destacados sin duda en el relevo de la corona. El gran día será mañana jueves. La primera escena de la proclamación la veremos en el Palacio de la Zarzuela cuando don Juan Carlos coloque a su hijo, a don Felipe, el pajín de Capitán Gené. Y este miércoles otra de las noticias destacadas del día está a miles de kilómetros de aquí, en Brasil, donde Sergio, vamos contigo a Torre España, la selección española solo puede. Aquí en este otro escenario, en el Palacio Real, todo está dispuesto para que esta tarde el rey don Juan Carlos haga efectiva su abdicación a la corona. Será un acto breve y austero. El último, Luis Lianes, algunos de los personajes con quienes don Juan Carlos ha compartido tiempo y trabajo, han querido despedirle desde Televisión Española. Gracias por ver el video. La proclamación del nuevo rey tendrá su dimensión más popular en el paseo que van a realizar en coche don Felipe y doña Leticia por el centro de Madrid, ya no como príncipe de Asturias, sino como reyes. Y pasarán, por ejemplo, por el lugar en el que ahora mismo la relación del rey Juan Carlos con don Felipe ha sido siempre una relación muy intensa. Relación también de un padre y un hijo a lo largo de los 46 años que tiene el príncipe y que ahora vamos a repasar a través de testimonios que han dejado a Televisión Española. La figura de don Juan Carlos ha sido clave para afianzar las relaciones de la España democrática con el resto del mundo, el embajador más activo de España. Hoy muchos de los líderes que le han conocido valoran su trabajo. Pues en estos 39 años de reinado también hemos visto a un rey muy cercano que se saltaba el protocolo muchas veces y que en más de una ocasión nos ha sorprendido con sus gestos y palabras. La faceta más personal y humana del rey don Juan Carlos también la conocen quienes le han tratado de cerca en situaciones además muy diferentes, por ejemplo, en el quirófano. En Televisión Española les estamos contando cada detalle de estos días históricos para nuestro país. Un despliegue técnico y profesional que se va a multiplicar esta tarde y mañana con 16 horas continuas dedicadas a la proclamación del nuevo rey. Más noticias del día. Desde hoy la Policía Nacional cuenta con un monumento en recuerdo de sus agentes asesinados en atentados terroristas. 186 policías a los que hoy se ha rendido homenaje en Madrid en un acto presidido por el presidente del gobierno. Los distintos candidatos que se disputan el liderazgo del Partido Socialista continúan con sus campañas. Eduardo Madina, elegido Madrid, y Pedro Sánchez ha estado en Málaga. Si hay una nueva crisis no procederá de los bancos. Es lo que ha dicho el presidente de la Asociación Española de Banca que advierte sobre los riesgos de la llamada banca en la sombra. En Santander, José María Roldán ha restado importancia al incremento de la morosidad bancaria. Y se cumple ya el noveno día de huelga de basuras en Lugo. El ayuntamiento va a solicitar la intervención de la UME. Gracias, Carlos. Israel estrecha el cerco en torno a Hamas, al que culpa del secuestro de los tres jóvenes estudiantes desaparecidos el pasado jueves en Cisgordania. Todavía no se han aportado pruebas y nadie se ha atribuido el secuestro. En Brasil, las protestas por los gastos del Mundial se suceden cada día en las ciudades sedes de los partidos. Es también la historia de la pintura. Tiziano, Velázquez o Goya firmaron sus obras maestras pintando a Carlos V o Felipe IV. Don Juan Carlos también ha tenido sus pintores. Es todo por nuestra parte. Volvemos al Palacio Real con Pilar García Muñiz. Pilar. Gracias, Sergio. Vamos con más cosas. Una pareja en crisis, unos cuantos vídeos caseros y los riesgos de Internet. Estas son las claves de la comedia gamberra que Cameron Díaz y Rob Love han presentado en Barcelona. En cuanto al tiempo, seguimos muy pendientes de las tormentas. Pero en todo caso, mañana en Madrid, sol y calor. ¿No, Albert? Sí, sí. Pues terminamos este telediario con la mirada puesta aquí en el Palacio Real, donde dentro de solo dos horas va a tener lugar la firma de la ley de abdicación.